Hola, soy Alberto Jiménez Sumájer junto con el doctor Santiago Ramón y Cajalagueras. Estamos poniendo a punto la nueva edición de la Escuela de Biología Celular y Molecular del Cáncer. En ella queremos juntarnos, reunirnos un grupo de investigadores básicos junto con clínicos médicos y con agentes de la industria farmacéutica para poder ver cuáles son esos nuevos abordajes contra el cáncer. Hemos juntado a líderes destacados en diferentes áreas de la investigación oncológica de vanguardia, como puede ser el estudio de protax o pegamentos moleculares, nuevos mecanismos de metástasis, exosomas, pero también cómo son esos estudios en inmunoterapia que están ahora mismo en la clínica y cómo serán las futuras inmunoterapias, por ejemplo, basadas en vacunas ARN. Esperamos que puedas unirte a nosotros, especialmente si eres un estudiante de los últimos cursos de biomedicina o alguna carrera similar, así como si estás realizando una residencia, si eres médico o haciendo la tesis doctoral. Vamos a procurar conseguir muchas becas para muchos de vosotros y además de ser una excelente plataforma para hacer networking. Hemos preparado varias mesas de debate en las que esperamos que podáis participar no solo basadas en la ciencia, también en carrera científica. Os esperamos.